¿Faltan tan solo un par de horas para el estreno de la nueva serie de The Last of Us en la plataforma de HBO Max? Así que en este video deseo contarte todo lo que tienes que saber antes de comenzar a ver esta adaptación que promete ser una de las mejores. Antes que nada quiero que sepas que en este video hablaré sin ningún tipo de spoiler, tanto del juego como de la serie, por lo que puedes estar tranquilo. Así que si estás planeando ver esta serie, estos son algunos de los datos que tienes que saber sin importar si ya has jugado o no al videojuego. The Last of Us nació como un videojuego creado por Naughty Dog en el año 2013 para la consola Playstation 3. Desde su estreno el título cautivó en su mayoría al público general y a la prensa especializada. Esto gracias a que mostraba un enorme poder gráfico y sobre todo una narrativa potente, que acompañada de unas mecánicas que aunque simples, están muy bien implementadas. Todos estos argumentos le han otorgado un gran número de premios y reconocimientos en el mundo de los videojuegos, provocando que Sony y HBO decidieran unir sus recursos para dar vida a una adaptación de acción en vivo que se presentará en formato de serie televisiva. The Last of Us propone un mundo en el que una epidemia convierte en caníbales o zombies a los humanos infectados, siendo necesaria una simple mordedura para contraer la temida enfermedad. La humanidad se encuentra devastada por la infección y los supervivientes están ocupando zonas de cuarentena frecuentemente en disputa. La serie tiene toda la intención de seguir el mismo hilo narrativo del juego, es decir que nos encontraremos siguiendo a Joel, un curtido superviviente que es contratado para llevar a Ellie, una jovencita de 14 años, fuera de la zona opresiva. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convertirá en un viaje brutal y desolador, donde dependerán uno del otro para poder sobrevivir. Sin embargo, también ya se ha confirmado que a pesar de respetar el material de origen, la serie tomará algunas libertades creativas en algunos puntos. Por ejemplo, mientras que en el juego existen esporas que llegan a ser mortales, se ha decidido eliminarlas para la serie. También ya se ha confirmado que se dará la introducción a personajes completamente nuevos, e incluso se ha hablado de algunos capítulos donde no aparecen para nada los dos protagonistas, para darle más tiempo en pantalla a los personajes de apoyo y conocer más aspectos de este caótico mundo. También se ha hablado de un supuesto recorte a la violencia innecesaria, pero contrario a lo que pudieses pensar, esto no significa que no habrá muertes o momentos crudos y de peligro como lo que vemos en el juego. Más bien se refiere a que no tiene caso mostrar puzles, escenas de exploración o de recolección de recursos. Consideran que para el formato televisivo no funcionaría mostrar largas escenas donde los protagonistas se desplacen entre ruinas, túneles o simplemente paseen entre la naturaleza. Tampoco veremos esas largas secuencias donde aparecen un enemigo tras otro en una interminable oleada de matanza. Pedro Pascal encarnará al personaje principal, dándole vida a un Joel que logra transmitir a través de su mirada, sus gestos y hasta sus reprobaciones, la pesada mochila y los traumas que carga. Él es muy popular por su actuación protegiendo al bebé Yoda y por su aparición en Juego de Tronos. Y es precisamente por Juego de Tronos que también es conocida Bella Ramsey, quien será la encargada de dar vida a Ellie. Cabe resaltar que cuando se dio el anuncio de esta actriz en el papel protagónico, una buena parte del fandom del juego se mostró en desacuerdo, pues la apariencia de esta chica poco o nada se parece a lo visto en el juego. Sin embargo, su caracterización del personaje le ha valido múltiples halagos de la prensa, pues es capaz de mostrar a una Ellie inocente y vulnerable, pero que no está indefensa. Como dato curioso, la producción le pidió a Bella que no jugara al videojuego para no verse influenciada y dar su propia interpretación del personaje. Sin embargo, ella no pudo resistirse y confesó haber visto gameplays en YouTube para darse una idea general del material de origen. También se contará con la aparición de Gabriel Luna como Tommy, el hermano de Joe, y en las últimas semanas se confirmó que aparecerán Troy Baker y Ashley Johnson, quienes son los actores de voz y de movimiento de Joe y Ellie en el videojuego. De Troy aún se desconoce cuál será su papel, pero de Ashley se ha mencionado que dará vida a la madre de Ellie, por lo que se estaría tratando de una interpretación de historias completamente nuevas, pues en el videojuego solo se le menciona vagamente, pero nunca se le ve en pantalla. Otro dato curioso es la aparición de Marley Dandridge, actriz de voz y de captura de movimiento de Marlene en el juego, y que repetirá su papel dentro de la serie. Detrás del desarrollo de la serie tenemos a Neil Druckmann, uno de los principales impulsadores del juego original, y a Craig Mason, quien es conocido por la miniserie de Chernobyl y mayormente por trabajos centrados en la comedia como Scary Movie 3 y 4, una película de superhéroes y especialmente por qué pasó ayer parte 2. Con este currículum una vez más el fandom se mostró preocupado, pues no sonaba muy alentador. Sin embargo, tanto Sony como HBO han dejado muy claro que Neil Druckmann ha supervisado muy de cerca la producción, y que incluso ha intervenido y hasta dirigido un par de capítulos. Incluso el propio Druckmann ha comentado a través de sus redes sociales que aunque se han realizado cambios muy específicos, al final todo encaja y está perfectamente fundamentado, brindando una nueva perspectiva y algunas sorpresas tanto a los nuevos espectadores como a los fans del juego. Menciona que su intención es llevarnos a otros momentos del mismo apocalipsis, e incluso sumar momentos e historias que no se vieron en el juego, optando por un mayor y mejor desarrollo de personajes. A nivel de producción, todo parece estar muy bien trabajado, pues los efectos digitales no se imponen a los prácticos, y la ambientación está muy bien cuidada, tanto en locaciones exteriores como en decorados interiores. La música estará nuevamente a cargo de Gustavo Santaolalla, quien ya ha realizado la tarea en su momento para el videojuego, así que se espera algo similar. La serie estará disponible a partir del día 15 de enero a través de la plataforma HBO Max y el primer capítulo estará disponible a las 8 pm hora de la Ciudad de México. Este primer episodio tiene una duración de 80 minutos y se estará estrenando uno nuevo cada semana hasta llegar a un total de 9. Por último, HBO también confirmó mediante su cuenta oficial de Twitter que la serie contará con doblaje latino y que las voces de los personajes principales serán las mismas del juego. La serie de Sony y HBO afronta un gran desafío al querer llevar un juego de supervivencia a un medio televisivo. Sin embargo, las primeras impresiones de la prensa y lo mostrado en los avances prometen entregar un buen producto. Cuéntame en la caja de comentarios qué esperas de esta serie y si te emociona su llegada. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Te invito a suscribirte y activar la campanita para mirar más contenido. No olvides dejar tu like y compartir si el video te gustó. Yo soy Rey y nos vemos la próxima. Bueno, ¿eso es todo lo que esperabas? Todavía no está decidido. Pero, cielos, no puedes negar esa vista. Vamos por aquí. ¡Ey! ¡Continuemos! Casi lo logramos. No te distraigas. Sí, señora.